México sigue sin perder en la Copa Oro 2024, las dirigidas por el español Pedro López suman ya 23 partidos al hilo invictas bajo su dirección con un triunfo de 3 a 2 ante las paraguayas que llegaron resueltas a la batalla en los cuartos de final. Los ánimos del fútbol femenino de México se mantienen encendidos rumbo a la oportunidad de hacer historia y hacer el reto de las series finales contra Brasil. Bueno amigos el día de hoy les traigo la prensa internacional de Jorge y su banda como reaccionaron a este partido y comentaron que México es una de las mejores selecciones en femenil. Sin más pero ambos los escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Estas eliminatorias ha sido valiosísima la participación de los cuatro equipos de la Conebol más allá de que queda con vida solamente Brasil pero vimos lo que Paraguay lo complicó al equipo mexicano. Fue muy interesante también el partido que le hizo Colombia más allá de que el resultado no le acompañó pero la personalidad con la que jugaron las colombianas. Dice mucho de lo que creo que es la gran nota de este torneo, el avance, el crecimiento del fútbol femenil en nuestro continente y particularmente en nuestra región hay que celebrarlo. La brecha que existía entre Canadá, Estados Unidos y el resto era tan grande que no se veía el límite, el final. Hoy creo que la gran conclusión es que si bien la brecha existe y sigue siendo muy grande entre Estados Unidos, Canadá y las demás pero por lo menos se ha acercado un poco. Y creo que eso debe de alegrar mucho a todos los miembros de la gran familia del fútbol de Coca-Cola. Viene lo mejor, vienen dos muy buenos partidos el miércoles y después la gran final todo en el estadio Snapdragon en San Diego. Si a la producción le parece y les queda bien podemos hacer enlaces para Jorge Ramos y su banda. Pero me gustó lo que acaba de comentar ahorita Mauricio del tema de que se vio el avance porque pasa mucho más de una frase cliché. Fíjense, en el último mundial de fútbol yo tenía mucho miedo que con la cantidad de participaciones de equipos que hubiese iba a haber mucho partido aburrido. Porque en la edición anterior a esa, creo que fue la de Francia, vimos que se pusieron muy interesantes los partidos a partir de los cuartos de final. Y tiene que ver con una brecha muy grande que sigue existiendo. Por ejemplo, fíjense cómo México no tiene un buen partido ante Argentina y contra República Dominicana le termina metiendo ocho goles. Esa es parte de las diferencias que hay, no solamente en el fútbol femenino de la Coca-Cola, sino también en el masculino. Ya es un tema del área que va a ser muy difícil arreglar en masculino y en femenino. Pero, eso que él apuntaba, de que se ve que hay un crecimiento, es totalmente cierto. Cómo se nota que ya hay Copa Libertadores femenina, cómo se nota que ya hay, a nivel de clubes, hay equipos femeninos profesionalizados. Evidentemente no es igual, las ligas no se manejan de la misma forma, la dinámica de los partidos no es la misma. Pero, lo interesante es que ya hay partidos mucho más parejos, mejor nivel. Ya la muestra del México-Estados Unidos fue parte de eso. Así que, yo sigo aprendiendo a estas iniciativas porque ya se le nota esa profesionalidad en el fútbol que antes no se notaba. No de ahorita, sino desde hace tiempo. Pero la Copa ahora es una muestra de eso. Y esa paridad se da también producto de la decisión de incluir a cuatro selecciones de Comebol. Porque si lo llevamos nada más a la CONCACAF, quizá no habríamos visto partidos tan parejos en la fase de grupos. Por lo cual, felicitaciones, fue la decisión correcta. Bueno, Caro, Mau, hablemos de la Liga de España, ¿no? Gracias. 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 Gracias.